Apoyo espontáneo para Fernando Lugo. El destituido presidente paraguayo apareció sorpresivamente en una manifestación callejera ante el canal de televisión pública local. Dentro, en una improvisada rueda de prensa, Lugo se defendió y acusó. Aquí hubo un golpe de Estado parlamentario en la que los argumentos para el juicio político no tenían ningún valor y fueron rebatidos ampliamente por los defensores. Se ha apartado del cargo un presidente elegido constitucionalmente, con las grandes mayorías en elecciones transparentes y ejemplares en el 2008 que tiene que ser respetado, y no ha tenido este presidente el tiempo suficiente de desgracer su defensa. También se refirió a la resistencia de los líderes latinoamericanos al nuevo gobierno del presidente Federico Franco. Yo creo que la política exterior que tenga este nuevo gobierno que se ha instalado tiene que tener la capacidad, la inteligencia de poder revertir esto. Paraguay no puede vivir aislado, Paraguay no es una isla imposible que pueda mantenerse, sobrevivir con el bloqueo que puedan realizar nuestros países vecinos. Por el momento, los países latinoamericanos no han reconocido al nuevo gobierno paraguayo. Argentina incluso anunció la noche del sábado que retirará a su embajador en Asunción. Brasil y Uruguay llamaron a consultas a sus embajadores. Los cientos de partidarios de Lugo reunidos frente al canal demostraron su apoyo al presidente destituido el viernes, luego que el Senado lo hallara culpable de la acusación de mal desempeño de sus funciones.